Le recuerdo sentado en aquel establo con olor a whisky barato Era el último escalafón de aquel viejo gallinero Cuando caiga se repartirá el grano Hacían los chicos las carreras de caballos Sobreviven en el pueblo sin dejar rastro Los sicarios del contado, los sicarios del contado Sobreviven en el barro sin dejar rastro Los sicarios del contado, los sicarios del contado Abotonado hasta el cuello con una boina de fieltro Planejaba el joven Piero atracar a un panadero Pero se han disipado, corrían escalera abajo Un polizón te murmura en el polvo, ahí viene el hierro Sobreviven en el barro sin dejar rastro Los sicarios del contado, los sicarios del contado Sobreviven en el barro sin dejar rastro Los sicarios del contado, los sicarios del contado Sobreviven en el barro sin dejar rastro